Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de CNS Noticias. A mitad de semana saludamos a nuestros televidentes en Caldas, Quindío de Reseralda y Norte del Valle. A continuación los invitamos a conocer los acontecimientos más destacados para hoy miércoles 23 de junio. Capturado en el municipio de Apía un hombre de 44 años de edad, señalado de agredir física y verbalmente a su hija menor de edad y a su pareja sentimental. Se realizó el decomiso de 40 frascos de ketamina en un bus de servicio público que cubría la vía Cali-Medellín cuando transitaba por el departamento de Risaralda. La alcaldía de Pereira realizó la entrega del predio donde se construirá el hospital de cuarto nivel para el suroccidente colombiano. Encuentran el cadáver de un joven flotando en el río Tuluá. Por otro lado, la ciudad de Manizales nuevamente se encuentra con 100% de ocupación UCI. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro bloque informativo regional. Crítica sigue siendo la situación de ocupación hospitalaria en Camasuzzi por contagios de COVID-19. Se hace un llamado al autocuidado y a mantener protocolos de bioseguridad. Pereira descarta tomar medidas restrictivas ante el incremento de ocupación de Camasuzzi en el departamento. Al municipio de Marsella le fue renovada la certificación por segunda ocasión como destino turístico sostenible de Colombia. Oficialmente se entregó el lote donde se construirá el hospital de cuarta complejidad en Pereira, el cual beneficiará a todo el eje cafetero, norte del valle y al Chocó. La alcaldía de Pereira, en cabeza de Carlos Maya, entregó de manera protocolaria las escrituras del lote ubicado en el sector de Ucumarí a la gobernación de Risaralda para la construcción del Hospital de Cuarto Nivel de Complejidad, que se construirá con recursos entregados por el Gobierno Nacional. El inicio de un proyecto sin precedentes en la historia de la región que va a garantizar por supuesto la salud para más ciudadanos y en particular la salud para más pereiranos. Bueno, nosotros vamos a beneficiar no solamente el departamento de Risaralda, sino también los departamentos del eje cafetero, el departamento del Chocó y el departamento con algunos municipios del norte del valle. Así las cosas vamos a beneficiar a cuatro millones de ciudadanos en el suroccidente colombiano con un hospital de cuarto nivel que pueda atender las enfermedades de alta complejidad. El hospital de cuarto nivel llevará el nombre de Carolina Larrarte y estará en manos de la gobernación de Risaralda, en cabeza de Víctor Manuel Tamayo, quien destaca la suma de voluntades para beneficiar a los habitantes del suroccidente colombiano. Al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque y al gestor de este gran proyecto, el doctor Carlos Felipe Córdoba, ilustre pereirano, quien además con el acompañamiento de personas insignes de esta región como el doctor Alberto Rojas, como la clase parlamentaria, con el gesto del señor alcalde de Pereira haber donado celote, pues sin lugar a dudas es el comienzo de un sueño que tenemos la absoluta seguridad con la ayuda de Dios que se va a volver una realidad. Es un símbolo y es sin lugar a dudas la construcción de toda una historia que arranca desde hoy para que miles de personas de toda esta región puedan tener una ayuda oportuna y al final de ello puedan salvar sus vidas. El hospital de cuarto nivel también será un centro de investigación y desarrollo tecnológico en salud. El primer gran paso de muchos pasos que hemos venido dando de un gran propósito que es un hospital de alta complejidad para toda la región y que no solamente es un hospital de alta complejidad sino que va a ser un centro de investigación, innovación y desarrollo en tecnología médica, biomédica e investigación clínica que es supremamente importante para mantener los desarrollos tecnológicos y el desarrollo, digamos así, de la prestación de servicios de salud médicos a la altura, porque permanentemente hay innovación, permanentemente hay nuevos desarrollos. 600 mil millones de pesos serán invertidos por el Gobierno Nacional en la construcción del hospital de cuarto nivel en la ciudad de Pereira, que beneficiará a los habitantes de Risaralda, Caldas, Quindío, Norte del Valle y El Chocó. Porque esto va a ayudar a más de 3.5 millones de habitantes que habitan la región del Eje Cafetero y El Chocó. Como ustedes bien lo saben, la problemática hoy ni siquiera es de recursos, sino que no hay acceso para nuestra gente. Muchos de nuestras personas, de nuestros ciudadanos se mueren porque no tienen acceso a un hospital de alta complejidad. Deben irse a Cali, muchos no llegan a Cali, muchos no llegan a Medellín, muchos no llegan a Bogotá. Esperamos que sí lleguen aquí y que próximamente aquí, en este sitio, se construya ese hospital. Por eso la Contraloría General de la República va a estar pendiente permanentemente del seguimiento a este avance de proyecto, para que efectivamente se haga para el bien de todos nuestros ciudadanos. En el evento protocolario de entrega de escritura se contó con la presencia del senador Sammy Merek, quien destacó el apoyo de congresistas de la región para conseguir los recursos que darán vida al centro hospitalario de cuarto nivel. Esta es una solución para la región, es una solución en la que participamos todos los risaraldenses y nos ayudaron todos nuestros colegas y amigos de otras regiones, porque todos entendemos que un hospital de cuarto nivel en Pereira, en Risaralda, le va a dar la posibilidad a los más humildes de esta región del eje cafetero, del norte del valle, de Chocó y otras regiones aledañas, de poder acceder a servicios que en este momento la única forma es adquirirlos en otras regiones del país. Miembros de la Asamblea Departamental también hicieron presencia, resaltando el gran beneficio que este centro hospitalario representa para toda la población. Bueno, pues muy importante como región, porque esto pues le va a dar la oportunidad a personas no solo del departamento de Risaralda, sino también del Quindío, de Caldas, del Chocó y del norte del valle, y eso pues nos va a ayudar muchísimo hoy a que nuestros pacientes pues sean tratados aquí y no tener que estar yendo a Bogotá, a Medellín o a Cali. Se agudiza más la situación en la ocupación de la red hospitalaria en Risaralda, por la no disponibilidad de las unidades de cuidados intensivos en el departamento. El secretario de Salud Departamental nuevamente hizo un llamado al autocuidado y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para detener el alto índice de contagio de COVID-19 que en el momento mantiene ocupadas al 100% las camas de cuidados intensivos en Risaralda. La situación actual es crítica, venimos desde hace 15 días en una situación de alta demanda de servicios de salud. El día de hoy no es ajeno a los anteriores, estamos llegando al pico más alto, creemos que de pronto este fin de semana empieza a descender un poco, producto de muchas actividades sociales que se han hecho, de muchas actividades en el exterior, de la ruptura de algunas normas de bioseguridad, del desgaste de 15 meses de pandemia y de que algunas personas todavía consideran que no están en riesgo. Hemos visto cómo el sector más vulnerable ha migrado de los adultos mayores y del sector salud a unos adultos jóvenes de 40, 60 años, son quienes más se están contagiando y aún sin preexistencia o comorbilidades están llegando a hospitalizar y a necesitar hospitalización. Hemos anochecido y amanecido con 10 y hasta 20 pacientes pendientes de una unidad de cuidado intensivo, hemos habilitado unidades de cuidado respiratorio que nos permiten darle manejo, tanto a aquellos que todavía nos dan tiempo para llegar a una unidad de cuidado intensivo como para aquellos que ya están saliendo de la unidad de cuidado intensivo, generar una rotación mayor en las unidades y poder abrirle espacio a quienes están entrando. Pero lo más importante es el cuidado, lo más importante es tener todos los mecanismos de bioseguridad y avanzar en la vacuna, que es lo único que nos está generando inmunidad. También se advierte la posibilidad de la llegada de nuevas cepas del coronavirus al departamento y la región con un alto potencial de contagio más veloz que otras variantes del virus. Sí, el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud nos han confirmado unas nuevas cepas que son mucho más contagiosas. De alguna manera no se ha comprobado que sean más graves en cuanto a la enfermedad, pero que sí pueden contagiar a más personas. Es decir, antes la primera cepa contagiaba a una o dos personas cada positivo, hay algunas cepas circulando que pueden generar cinco, seis, siete contagios. Entonces tenemos un gran contagio silencioso en toda la región y estamos trabajando para cortarlo a través de la vacunación. Han visto que hemos evolucionado muchísimo. Estamos llegando a las 350 mil dosis aplicadas y a las 100 mil personas inmunizadas. Tenemos una región que todavía tiene población susceptible de contagiar. Recuerden que aquí hemos hecho mucho control y en esa medida, cuando hay muchas personas que todavía se pueden contagiar, pues tenemos mayor contagio. Entonces, sí a la reactivación, sí a volver a clases, pero con mecanismos de bioseguridad y generando el programa de vacunación como lo hemos venido haciendo, evolucionando muy rápidamente y protegiéndonos porque este año se nos va en protección de COVID. La alcaldía de Pereira descarta tomar medidas restrictivas ante la situación y hacen un llamado al autocuidado. Si bien es cierto, hay un número y un porcentaje muy alto de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Las recomendaciones de algunos expertos y especialistas es volver a los cierres a los aislamientos preventivos y obligatorios. No obstante, conocedor de algunos informes de algunos expertos especialistas en otras partes del planeta y en otras partes del país, se ha encontrado que ese aislamiento preventivo obligatorio ha dejado más contagios y peores resultados que el mismo aislamiento. El remedio puede ser peor que la enfermedad en la medida que poco a poco lentamente hemos venido acabando con nuestro aparato productivo, nuestro aparato para generar empleo y con ello el ingreso de miles de familias que tanto lo necesitan. Así las cosas seguimos avanzando y procurando que todos tengamos protocolos de bioseguridad como una determinación personal individual y con ello el proceso de reactivación económica que tanto se necesita. Pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en CNS Noticias. La Secretaría de Hacienda de Riseralda recuerda a los propietarios de vehículos con placas registradas en Riseralda que el 16 de julio es el plazo máximo para pagar el impuesto vehicular vigencia 2021. Si tiene dudas para realizar su pago, comuníquese con las líneas 318-206-3001 y 317-667-0326 o escriba al correo electrónico impuestoodevehículos arroba riseralda.gov.co Gobernación de Riseralda, sentimiento de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Risaralda superó las 200.000 dosis aplicadas para COVID-19 y más de 72.000 risaraldenses han complementado su esquema de vacunación recibiendo las dos dosis de esperanza. Con autocuidado y vacunación, le ganaremos la batalla al COVID. Porque la salud es sentimiento de todos. Gobernación de Risaralda. ¡Gracias! 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 Si usted vive en Risaralda y tiene su vehículo matriculado en este departamento, aún tiene tiempo de pagar el impuesto vehicular vigencia 2021. El plazo máximo estipulado por la Secretaría de Hacienda para realizar este pago es el 16 de julio. Con su aporte, contribuye a atender las necesidades del sector salud, inversiones en proyectos de desarrollo social y generación de empleo. Para mayor información, llame a los siguientes números de celular. 318-206-3001, 317-667-0326, 316-481-9508 o escriba al correo electrónico impuesto de vehículos arroba risaralda.gov.co Este será el estado del clima, según reportes de la IDEAM para este jueves 24 de junio. Así se comportaron los indicadores económicos durante el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional. En las últimas horas se desarrolló el Comité de Seguimiento Carcelario en el Departamento del Quindío, por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, que presentó un informe detallado de la situación y condición en la que están los indicados en las estaciones de policía. El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, manifestó que claramente las 300 personas que están sindicadas de diferentes delitos no están en condiciones que garanticen sus derechos humanos por el nivel de asignamiento en las que están recluidas temporalmente. Durante el encuentro fijaron la fecha del 12 de julio próximo como límite para la entrega de los certificados de disponibilidad presupuestal y luego presentó la propuesta al Ministerio de Adelantar el proceso contractual. El subdirector de la cárcel San Bernardo de la Ciudad, Iván Abel Cartagena, dijo que revisaron los compromisos adquiridos en la problemática como establecer el pabellón de sindicados en la cárcel Peñas Blancas de Calarca. Añadió que en la primera semana de julio recibirán privado de la libertad con el fin de mejorar las condiciones de quienes están en las estaciones de policía. Ya son cuatro meses de retraso que tiene la obra del Puente de los Quindos en el sur de Armenia. Esto quiere decir que es un contrato establecido por ocho meses y lleva más de un año en ejecución. De acuerdo con James Castaño, gerente de la empresa Amable, el atraso se debe en parte al paro nacional, pues el desabastecimiento de gasolina y los bloqueos presentados impidieron el paso de insumos para la continuación de las labores en el lugar. No obstante, es válido aclarar que la obra ya se ha retrasado por cuatro meses y las actividades del paro no han contemplado ni siquiera los dos meses de iniciar. Además, muchos de los bloqueos sobre las vías ya se levantaron. Precisamente hace una semana, cuando se completó un año del comienzo de la obra, varios colectivos de jóvenes y líderes comunales celebraron el aniversario a modo de protesta y reclamo por el incumplimiento de las obras. Entre tanto, el gerente de Amable anunció que esperan terminar la obra el próximo 31 de julio y poner el puente en funcionamiento en el mes de agosto. En menos de 15 días, la capital de Caldas alcanzó nuevamente el 100% de ocupación de camas de cuidado crítico. Esto significa que no hay unidades de cuidado intensivo disponibles en la ciudad, ni para atender pacientes COVID ni con otras patologías. Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales, mencionó que esta situación se presenta con el agravante de que esta condición se presenta a los hospitales regionales en todo el departamento. En este momento, tenemos un 71% de ocupación de las camas a cargo de pacientes con COVID y registramos tres casos que están pendientes de ingresar a UCI en los diferentes hospitales. Añadió que esto se combina con 573 reportes de casos nuevos, lo que conlleva que el porcentaje de casos diarios supere los 500. Llamamos la atención porque la situación se proyecta continuar con un exceso de solicitudes a UCI en donde vamos a estar, si no al 100%, muy cercanos a este porcentaje y con una tendencia de incremento de los casos pendientes por ingresar. Llama a la autoridad sanitaria nuevamente al autocuidado, a la identificación temprana de los síntomas y al autoaislamiento responsable en caso de ser necesario. Es indispensable, asegura evitar la deambulación para poder cortar las cadenas de contagio. Sobre las 10 y 30 de este martes 22 de junio se registró una emergencia en la vía Manizales-Neira en el peaje de La Estrella, donde el primer reporte hablaba de una quema de dicho establecimiento. Pero el secretario de Gobierno de Caldas, John Jairo Castaño, señaló que algunas personas prendieron fuego a unas llantas y las lanzaron al interior del lugar. Intentaron incinerarlo nuevamente. Sin embargo, después de que llega la policía, se encuentra apagado y ya no hay juego. Dentro de las instalaciones del peaje, seguiremos haciendo monitoreo para prevenir cualquier acto que prevenga daños en los bienes públicos. Cabe recordar que la Gobernación de Caldas anunció este lunes que se tendrá una apuesta para que los recursos adquiridos por el peaje sean invertidos en obras del norte del departamento y adicional a ello, se tendrán descuentos para ciudadanos. Se espera que en los próximos días entre en funcionamiento el peaje. Los habitantes de Tuluá no han podido reponerse de la historia de Santiago Ochoa, un joven decapitado, cuando en la tarde de este pasado martes se confirmó el hallazgo del cadáver de otro joven en el río Tuluá. Fuentes autorizadas indicaron que se trata de Hernán David Ramírez, de 25 años, quien fue encontrado en inmediaciones de la urbanización San Francisco. El jueves 10 de junio a la 1 de la tarde fue el último contacto del joven con allegados. Ese día estaba vestido de buzo blanco y pantalón gris. Aún no se ha establecido la causa de su muerte, por lo cual el cuerpo sin vida se encuentra en la sede de medicina legal de esta ciudad del Valle del Cauca. Hasta ahora los organismos de seguridad no han determinado relación entre este caso y el de Santiago Ochoa. Un joven de 32 años murió este lunes en Bogotá, luego de resultar herido por un impacto de un objeto contundente durante un enfrentamiento con el escuadrón móvil antidisturbios de la policía en la barriada de Usmey. Confirmaron las autoridades locales. Jaime Alonso Fandiño, un hombre de 32 años, fue trasladado al Centro de Atención Médica Integral del barrio Santa Librada, sin signos vitales, expresó el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. El funcionario señaló que el joven recibió un impacto en el pecho con un objeto contundente, muy probablemente a muy corta distancia, según informaron tanto la médica que lo atendió como la comunidad. Hemos solicitado la mayor celeridad en el esclarecimiento de este caso. El cuerpo fue trasladado a medicina legal para que sea necropsia la que haga un dictamen definitivo de las causas del deceso, precisó Gómez. Organizaciones sociales, como temblores, denunciaron que Fandiño murió al recibir un impacto de una granada de gas lacrimógeno en su pecho, que fue disparada por el SBAP. Durante la jornada, decenas de personas se manifestaron en Usmey, una populosa localidad del sur de Bogotá, como parte del paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque, que comenzó el pasado 28 de abril, pero en las últimas semanas ha perdido intensidad. Las protestas dejan, según Organizaciones de Derechos Humanos, unas 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la policía, mientras que la Fiscalía vincula las manifestaciones, 20 fallecidos. Un hecho insólito se presentó este miércoles en la ciudad de Bogotá. Un hombre denunció que le habrían suministrado dosis de vacunas contra la COVID-19 de diferentes farmacéuticas. De acuerdo con Juan David Galindo, hijo de la víctima, su padre inicialmente recibió la dosis del biológico Sinova y debía esperar 28 días para recibir la segunda dosis, pero para su sorpresa, al recibir el carnet de vacunación, este había sido cambiado y aparecía registrado como si hubiese recibido una segunda dosis de la farmacéutica Pfizer. Mi papá se acercó para su primera dosis el 21 de mayo en el Centro de Salud de Ciudadela, con el subsidio. En esa oportunidad le aplicaron la vacuna de Sinova y lo agendaron para 28 días después en su segunda dosis. Le aplicaron en esta oportunidad la vacuna de Pfizer. Nos dimos cuenta cuando ya estaba en la casa, donde evidenciamos que le cambiaron el carnet y le pusieron uno nuevo donde aparece que ambas dosis fueron de Pfizer, aseguró Galindo durante una entrevista con Blu Radio. Según el denunciante, al percatarse del error, se pusieron en contacto con la IPS, quienes en un principio negaron lo sucedido, pero al constatar con la vacunadora reconocieron el hecho. Cuando le mostramos el consentimiento que se firmó en la primera oportunidad, que era de Sinova, llamaron a la vacunadora y ella reconoció su error, dijo Galindo. Según algunos epidemiólogos e infectólogos, concedieron en que se podría contemplar la combinación de vacunas contra el coronavirus, sobre todo en una crisis de desabastecimiento. La detección de una nueva mutación más infecciosa del coronavirus, la variante Delta Plus, la que han identificado ya con 40 casos, comienza a provocar inquietud en la India, que superó este miércoles los 30 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia. Aunque, según los expertos, todavía faltan datos para determinar si esta mutación es más peligrosa que las ya existentes, el anuncio llega entre las advertencias sobre la necesidad de prepararse ante una inevitable tercera ola del COVID-19. La detención en la India de una nueva variante del coronavirus, conocida como Delta Plus, y de la que se han identificado unos 40 casos, inquieta en la India por su mayor capacidad de transmisión. La variante Delta Plus se ha detectado en forma esporádica en Maharashtra, Gerala y Madilla Pradesh, con unos 40 casos detectados hasta ahora, dijo este miércoles el ministro de Salud indio, Harsh Bardhan, en Twitter. Se trata de una mutación de la variante Delta identificada por primera vez en la India, a la que se considera responsable en una buena parte por el espectacular aumento de los casos en el país asiático, indicó el consorcio de secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 de la India, en un comunicado. El gobierno indio ha clasificado la Delta Plus como variante preocupante, debido a su mayor capacidad de transmisión. Los estados que hayan detectado su presencia deberían tomar medidas inmediatas para aislar los focos de infección y aumentar el número de pruebas de coronavirus, así como potenciar la campaña de vacunación, señaló hoy el Ejecutivo en un comunicado. El virólogo, Yagaprasta Mulygil, presidente del Comité Asesor Científico del Instituto Nacional de Epidemiología, afirmó que por el momento faltan datos para afirmar que es más peligrosa que otras variantes. La hemos calificado como una variante preocupante porque Delta ha cambiado, pero por el momento no hemos observado nada perjudicial. Una mutación puede implicar una mayor tasa de contagio o de mortalidad, pero no hay información disponible sobre la Delta Plus, dijo Mulygil. El virólogo destacó que es difícil evaluar la extensión de estas variantes del coronavirus en un país como la India, cuya capacidad para secuenciar el genoma de las pruebas de coronavirus es limitada, aunque según Mulygil, cada vez está más preparada. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Vamos a una breve pausa para comerciales y ya regresamos con más en CNC Noticias. Los kits de insumos agropecuarios son sentimiento de todos. Con una inversión de 3.499 millones de pesos, la Gobernación de Riseralda ha entregado a los productores agropecuarios insumos y elementos para fortalecer sus cadenas productivas. 1.900 familias campesinas productoras de plátano, aguacate, panela, maíz, fríjol, mora, lulo, hortalizas y plantas bioseguras se han beneficiado en los 14 municipios del departamento. Gobernación de Riseralda, sentimiento de todos. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su Destino y los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? En amores, viajes o negocios, Daver Urbay para servirles en Los Astros, su Destino y los Sueños por CNC, el canal de nuestra gente. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Risaralda superó las 200.000 dosis aplicadas para COVID-19 y más de 72.000 risaraldenses han complementado su esquema de vacunación recibiendo las dos dosis de esperanza. Con autocuidado y vacunación, le ganaremos la batalla al COVID, porque la salud es sentimiento de todos. Gobernación de Risaralda. Gobernación de Risaralda Gobernación de Risaralda. En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Risaralda se reactiva para todos. La Gobernación de Risaralda lanzó con el Banco Agrario una línea de crédito especial para los microempresarios formales y no formales afectados por la pandemia. Más de 4.000 millones de pesos están disponibles en esta línea de crédito que tiene una tasa compensada por la Gobernación de Risaralda. Consulte todos los detalles en www.risaralda.gov.co. Informes en el 316-360-0620. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Marsella logró recertificarse por segunda ocasión como Destino Turístico Sostenible de Colombia y el segundo de Risaralda hasta febrero del año 2022. Al municipio de Marsella le fue renovada la certificación por segunda ocasión como Destino Turístico Sostenible de Colombia hasta febrero de 2022, gracias a las buenas calificaciones en prácticas otorgadas, entre otros, por agencias turísticas. Es de gran importancia para todos los marselleses, especialmente en una situación tan compleja como la que está viviendo nuestro municipio, traer esta noticia para el municipio. Nos recertificamos nuevamente en Destino Turístico Sostenible, la tercera recertificación, que eso va a generar muchos beneficios para el tema turístico en Marsella. Es de anotar que el turismo va a ser uno de los mayores generadores de riqueza y dinámica económica en los entes territoriales y Marsella no ha sido ajeno a eso. Estamos apostando al turismo con un gran equipo de trabajo, con gente comprometida en la idea de tratar de sostener este tipo de procesos que obviamente nos van a garantizar que a nuestro municipio lleguen más turistas y obviamente se garantice una buena atención y una mejor calidad de vida para nuestros comerciantes. El trabajo articulado en cuatro comités de sostenibilidad como el Ambiental, Sociocultural, Económico de Información, Capacitación y Sensibilización permitió recibir en esta vigencia el reconocimiento que siguen proyectando a la localidad como un destino que promueve el comportamiento responsable, tanto de propios como de visitantes. En noviembre del año pasado empezamos la preparación de la auditoría externa por parte de la compañía andina de inspección y certificación Acer, que es la empresa que nos ha venido certificando y que ha sido un apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A Marsella se recertifica el área histórica que comprende la Plaza de Bolívar y 16 manzanas aledañas a nuestra sala, con el apoyo y la colaboración de todas las dependencias y de la Asociación Municipal de Turismo, lo que hoy nos permite tener esta recertificación sobre Marsella Destino Turístico Sostenible, que nos permitirá estar recertificados por un año más. El municipio cuenta con escenarios de importancia como el Jardín Botánico, el Estadio, el Cementerio, el Parque Central y otros atractivos turísticos. Pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en CNS Noticias. Educación para todos. Con el programa Risaralda Profesional, la gobernación del departamento está transformando vidas. Hoy son 1,638 los jóvenes que estudian becados, carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en alianza con 10 universidades de la región. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. ¡Gracias! 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 Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su Destino y los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, su Destino y los Sueños por CNC, el canal de nuestra gente. Mercados Campesinos para Todos Durante las dos versiones de los Mercados Campesinos, hecho en Risaralda, nuestros productores han logrado incrementar las ventas de sus productos. Quincenalmente en la plazoleta de la Gobernación, los productores del departamento ofertarán lo mejor del campo riseraldense para las cocinas de los pereiranos. Consumamos lo nuestro, porque el campo nos une. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. En hechos nacionales, Colombia sería prioridad para los Estados Unidos para la donación de vacunas contra el COVID-19. Ana María García, corresponsal de nuestra cadena Aliadas en S Plus Bogotá, nos comparte todos los detalles. Estados Unidos donará más de 14 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a cerca de 20 países de Latinoamérica y el Caribe. La mayoría de ellas a través del mecanismo COVAX, promovido por la Organización Mundial de la Salud, anunció la Casa Blanca. De los 80 millones prometidos por Biden, 25 empezaron a entregarse a principios de este mes y quedaban por asignar otros 55 millones. Colombia estará entre los países priorizados para recibir las vacunas de Estados Unidos. El país ingresó en la lista de naciones incluidas en la donación de los biológicos y las dosis estarían llegando en los próximos días. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la lista de países que recibirán parte de la donación de 80 millones de vacunas que posee ese país, de las cuales los 55 millones pendientes por asignar se entregarán a finales del mes de junio. En esta nueva lista, Colombia se contempla como priorizada. De acuerdo con el plan de distribución que presentó el mandatario norteamericano, Colombia hace parte de los países de las prioridades regionales que ha definido el país norteamericano para recibir parte del primer cuarto de lote donado, un 25% de los 55 millones. La Casa Blanca indicó que en la lucha contra el COVID-19 para acabar con la pandemia en todo el mundo, el presidente de Estados Unidos ha prometido que su país combatirá el virus con un arsenal de vacunas. 41 millones de dosis serán repartidas a los países priorizados a través de COVAX y se esperan que 14 millones lleguen a América Latina y el Caribe, entre 14 y 16 millones a Asia y unos 10 millones a África. Entre los países de América Latina y el Caribe están Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, y entre los países de la Comunidad del Caribe, República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Los países beneficiados de Asia son, por ejemplo, India, Nepal, Bangladesh, Afganistán, Filipinas, Indonesia y Taiwán. Más de 20 billones de pesos suman las obras críticas en Colombia y Cundinamarca ocupa el primer lugar con más de 90 de ellas. La Contraloría de Bogotá sigue investigando con lupa. Las obras inconclusas y los elefantes blancos en Colombia suman más de 20 billones de pesos. Una cifra exorbitante, en donde Bogotá y Cundinamarca ocupan el primer lugar con la mayoría de ellas. En la Contraloría de Bogotá continuamos haciendo seguimiento a la infraestructura pública de la ciudad. Parece que es un tema muy crítico de lo que hemos denominado obras críticas y por eso estaremos muy atentos desde la Contraloría y desde nuestro marco funcional, constitucional y legal para poder generar los escenarios en los cuales se puede avanzar. El ente de control le puso la lupa a una de estas obras, la Alcaldía Local de Tunjuelito, la cual estuvo detenida por más de una década y que gracias al especial seguimiento de la Contraloría Distrital, esta obra deja de ser inconclusa. Pudimos hacer el recorrido por toda la obra con todo el equipo auditor, que se conozca muy bien su nivel de avance y lo que se ha definido es que en el próximo proceso auditor que está próximo a iniciarse, este será uno de los temas que entrará en ese proceso de fiscalización. Con un avance del 94% y más de 30 mil millones invertidos, este nuevo espacio para la capital ya tiene fecha de entrega. Estamos como les digo finalizando lo que es la ejecución de la obra el 17 de julio, posteriormente entraría el contrato de lo que es mobiliario y dotación y pues ahí vamos adelantando para que alrededor del mes de septiembre ya la comunidad pueda digamos que tener un equipamiento inaugurado. En septiembre, más de 200 mil habitantes en la capital del país podrán disfrutar de un espacio fundamental para la participación cultural de Bogotá. Y con esta destacada información llegamos al final de nuestra emisión informativa de CNS Noticias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en nuestra página oficial canal CNS Eje Cafetero, en Instagram como canal CNS Regional y en Twitter como arroba CNS Noticias. También nos pueden sintonizar por el canal 2 de Ligón Comunicaciones en Pereira y el canal 97 en toda la región cafetera. Nos vemos en una próxima emisión informativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!